A continuación, estará con nosotros la diputada María Eugenia Cázares Martínez, coordinadora de la Comisión de Haciendas, con el tema criterios para la presentación de iniciativas de leyes de ingresos municipales y tablas de valores de uso de suelo y construcción. Contador público, diplomado, tiene diplomado, gobiernos locales y ciudadanos y ciudadanía, además, diplomado en administración pública y cursos de reformas fiscales. Ha sido contralorada municipal en municipio de Torreón del 2006 a 2009, diputada local del Congreso de Coahuila del 2003 a 2005. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Bueno. Pues muy buenas tardes, como les dije hace algunos momentos en la inauguración de este evento, les damos la más cordial bienvenida a quienes estén integrando un poquito después, llegando de sus municipios de origen. Y, bueno, me presento, soy María Eugenia Cázares, soy la coordinadora de la Comisión de Hacienda y quisiera en este momento invitar a mis compañeros integrantes de la Comisión para que los conozcan todos. Está integrada por todas las fracciones y grupo parlamentario del Congreso. Inicio por este lado con mi compañero Edgar Sánchez, si le puedes poner de pie para que te conozcan, con Gerardo Aguado, con Verónica Boreque, Benito Ramírez, Claudia Isela y mi compañera Chapa. Chapa, somos, no nos falta nadie, dos, cuatro, seis, siete. Siete integrantes de la Comisión de Hacienda que tenemos que trabajar de la mano con ustedes en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es las leyes de ingresos del ejercicio 2019. En la voz de ellos, me permito hacer esta presentación, ya lo acordamos en la comisión y al finalizar les voy a comentar también los criterios que vamos a usar para la revisión de este proyecto de ley de ingresos, que me queda claro, hay muchos alcaldes que están en funciones, que es obviamente quienes las van a tener que elaborar y presentar al Congreso, pero también hay alcaldes electos, alcaldesas electas, que son quienes las van a aplicar el año que entra. Están los dos, están los dos. Entonces, pues iniciamos con nuestra presentación. Vamos a arrancar con los cuatro puntos que vamos a ver en esta ponencia. Primero vamos a ver los ordenamientos legales que nos rigen para la elaboración de nuestra ley. Vamos a ver la clasificación de los ingresos, la metodología que les proponemos para la elaboración de su ley de ingresos 2019 y al final los comentarios generales. Como les decía, hay tanto electos como en funciones, que a los dos nos van a servir estos comentarios para que tengamos un final bueno para todos. Ya obviamente se dio ahorita los quienes publican las leyes de ingresos y ya nos dieron los dos días, únicos dos días que publican. Y vamos a publicar 38 en un plazo muy cortito. ¿Quiénes nos rigen? La Constitución Política del Estado de Coahuila, el Código Financiero, el Código Municipal, la Ley de Aguas del Municipio, para los municipios del Estado de Coahuila, la Ley del Catastro y de manera interna el Congreso, cuando rige la Ley Orgánica del Congreso del Estado. ¿Qué nos dice la Constitución Política de Coahuila respecto al tema de leyes de ingresos, que es el que nos ocupa? Nos dice en su artículo 158 que los ayuntamientos tienen la facultad en materia hacendaria pública de discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado su anteproyecto de ley a más tardar el 15 de octubre. Estamos a muy poquito tiempo, pero sé que los ayuntamientos que están en funciones ya están trabajando en la materia. El Código Financiero nos indica también en su artículo 28 que las iniciativas de ingresos, de las leyes de ingresos de los municipios, se formularán conforme lo que establece este código y las demás disposiciones aplicables a más tardar presentadas al Congreso el día 15 de octubre. Esta fecha, 15 de octubre, la van a ver repetida en todos los ordenamientos legales, en la Constitución, en el Código Financiero, en el Código Municipal, porque esa es la fecha que ustedes tienen, insisto, como límite para hacerla llegar al Congreso, analizarla en la Comisión para posteriormente subirla a pleno, aprobarla y mandarla a su publicación para que ustedes el día 2 de enero, primero de enero, tengan ya su ley publicada. ¿Sí? También nos dice el Código Municipal, en su artículo 102, que los ayuntamientos tienen la facultad en materia hacendaria de discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso a más tardar el 15 de octubre sus iniciativas de leyes de ingresos que corresponden a cada ejercicio. Hoy, 2018, van a proponer, pues obviamente desde el año siguiente. También en la Ley de Aguas, nos dice en su artículo 76, que una vez determinadas las tarifas de sus órganos operadores de agua, van a tener que incluirse en la iniciativa de ley de ingresos. Todas ya, desde hace 5 años para acá, vienen incluidas todas las tarifas de las leyes de ingresos. Quienes tienen órganos municipales, tendrán que someterla a su consejo, someterla, por supuesto, a su cabildo y posteriormente enviarla al Congreso ya incluida, insisto, dentro de su propuesta de ley de ingresos. Adelante. La Ley General del Catastro, que aquí por supuesto me va a ayudar el arquitecto Sergio Mier, también a quien le pido a Arqui que se ponga de pie, él va a dar la segunda parte de la exposición, él es el responsable del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila y con él ustedes van a trabajar muy de la mano porque con él nos ayuda a todos los ayuntamientos para formar las juntas catastrales que preside por supuesto cada alcalde de la ciudad y que con él ahorita nos va a explicar en la segunda parte de la exposición todo lo que se tiene que hacer en materia catastral y de valores de uso de suelo. Así es, ¿verdad? Así que la Ley Orgánica, la Ley, perdón, del Catastro también nos dice que el ayuntamiento en el ámbito de su competencia tendrá que trabajar en el tema de la Tabla de Valores Catastrales de Uso de Suelo y de Construcción que se insertarán, insisto, en la Ley de Ingresos que se enviarán y vuelvo a insistir en la fecha 15 de octubre. Espero que ningún municipio la mande después porque como ya vieron la carga de trabajo para la publicación del periódico oficial de cada una de las leyes va a estar sujeta a la disposición de tiempo y tenemos un corto tiempo para nosotros publicarla y que ustedes puedan subirla a sus sistemas para que el ayuntamiento que entra en el caso de que haya un cambio de gobierno esté en posibilidad pues de tener la lista el primero de enero. Y la Ley Orgánica del Congreso en ese capítulo nos dice los tiempos que tenemos los legisladores para emitir un dictamen de una ley y el artículo dice que tenemos hasta 60 días para poder emitir un dictamen exceptuando dice el artículo 129 exceptuando lo referente al capítulo de leyes de ingresos. ¿Por qué? Porque si ustedes nos las mandan de manera pronta si la comisión la analiza si tenemos reuniones de trabajo y todo está de manera perfecta no nos tendremos que tardar 60 días para mandarla publicar autorizar y que inclusive vaya caminando todo el proceso de la publicación de su ley. Entonces entre más pronto la tengan ustedes más fácil será para nosotros estar trabajando de la mano ya está acordado en la comisión la disposición que tenemos para hacer esas reuniones de trabajo desde el 15 de septiembre que Susca Bildo la aprueben hasta el 15 de octubre tienen un mes para poderla enviar y nosotros tenemos hasta el 15 de septiembre para poderla publicar. Entonces no nos esperemos hasta los límites porque si nos esperamos a los límites vamos a empezar a tener complicaciones y luego nos dicen los tesoreros o los ayuntamientos y de qué sirve que aquí en mi ayuntamiento yo me pula y yo proponga si al final el Congreso en el escritorio este de un palomazo me quita cosas que yo propuse que yo estudié pues por eso les pedimos precisamente que si el 15 de septiembre ustedes la tienen aprobada cumpliendo con la ley de inmediato no la manden de manera inmediata aquí hay ¿cuántos tesoreros? ¿no pueden decir? o de área contable tesorería regidores de la Comisión de Hacienda muchos pues para que nos pongamos ahí muy atentos en los plazos y en las fechas y no caigamos pues en ninguna posibilidad de desfase que nos permita o que nos complique a nosotros más bien hacer un análisis serio de su ley ¿cuál es el sustento legal para la actualización de las cuotas en las leyes de ingresos? pues nos lo marca el código financiero para el estado de Coahuila donde nos dice que las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios se conforman obviamente con lo que diga este código con la ley general de contabilidad gubernamental también con el consejo nacional y estatal de contabilidad y arbolización y vuelve a insistir se enviarán al congreso del estado el 15 de octubre del ejercicio fiscal que corresponda también en sus leyes de ingresos tendrá que venir su presupuesto de ingresos ya van tres las tarifas de agua su presupuesto de ingresos y por supuesto todas las contribuciones que pretendan cobrar en el artículo 29 nos dice que las leyes de ingresos se rigen para el año en el que se expiden y si cualquier circunstancia si por cualquier circunstancia no se envía la ley de ingresos o por alguna causa no se puede publicar que esté ajeno a nosotros fíjense lo que sucede para que no nos vaya a suceder dice el artículo 29 en la parte baja continuarán en vigor las del año anterior su ley anterior actualizado con el factor que resulte de dividir el índice nacional de prioridad del consumidor del mes de octubre del año inmediato anterior o sea del índice nacional de octubre del 17 entre el índice nacional del 2016 y ese porcentaje nos da un 2.05 ni siquiera la inflación no ha pasado en el congreso ya lo revisamos no ha pasado que una ley no se publique por esa causa no va a suceder en esta por eso le estamos pidiendo que envíen sus documentos a tiempo que nos demos la oportunidad de trabajar de la mano comisión comisiones de hacienda de los cabildos comisiones de hacienda del congreso tesoreros cuantas veces sean necesarios y en que función será esto en función de la pertinencia y la rapidez en que nos manden sus documentos si nos los mandan ya inclusive fuera de tiempo ya no hay margen de la comisión vaya los escuche o que ustedes vengan sino se quedará a criterio de la comisión lo que ustedes propongan los porcentajes de incremento que ustedes pidan y entonces puede haber a lo mejor inclusive a ciertos roces porque no va a coincidir lo que el ayuntamiento pide con lo que el congreso le autoriza entonces más vale que nos pongamos a trabajar desde ahorita y de la mano la clasificación de los ingresos se divide en dos contribuciones y los ingresos no tributarios en el tema de las contribuciones hay cuatro capítulos que son tres perdón impuestos las contribuciones especiales y los derechos los impuestos pues conocidos por todos ¿cuál es el que más cobramos en los ayuntamientos? el predial pues el predial el impuesto sobre adquisición de inmuebles el impuesto sobre ejercicio de actividades mercantiles de espectáculos de loterías todos esos impuestos están en nuestra ley de ingresos ¿cuáles contribuciones especiales? pues las contribuciones por obra pública por mantenimiento del cuerpo de bomberos entre otros los derechos se dividen también en tres grandes rubros la prestación de servicios públicos pues lo que nos dedicamos los ayuntamientos a dar servicios públicos ¿cómo cuáles? como el agua potable como el rastro alumbrado público aseo seguridad pública que todos y cada uno tendrán que venir registrados en su ley de ingresos también hay derechos por expedición de licencias como cuáles como las de servicio de construcción las de licencias de fraccionamientos por la expedición de vías alcohólicas y también el uso de bienes del dominio público como puede ser servicio de arrastre o servicio por la ocupación de vías públicas y de las pensiones municipales todos estos son apartados que tienen que llegar que tienen que estar obviamente en su ley de los ingresos no tributarios son cuatro los productos los aprovechamientos las participaciones y aportaciones y los ingresos extraordinarios el que más nos interesa por el monto que recibimos pues obviamente que son las aportaciones y participaciones de eso depende el gran número de municipios el funcionamiento de estos ¿verdad? Ingresos de conformidad con la ley federal de coordinación fiscal como el fondo general de participaciones los fondos municipales como los del ramo 33 fondo de infraestructura fondo de fortalecimiento bueno todos esos vienen en participaciones y aportaciones también los que vieron de colaboración administrativa en materia fiscal y bueno todos estos conceptos tendrán que ser plasmados en su ley de manera desglosada obviamente con tarifas específicas y si hubiera alguno que tuviera un incremento mayor que el de la inflación tendrá que ser debidamente justificado insisto mandado con tiempo para poder tener la oportunidad de entablar conversación con los alcaldes tesoreros y ver la justificación que están mandando en ese momento si es viable la comisión lo analizará y si es viable por supuesto se autoriza si no es viable se quedará con el porcentaje de inflación ¿si? adelante la metodología para la elaboración de la ley de ingresos pues creo que más o menos todos la conocemos primero el ayuntamiento le corresponde llevar la cabeza del trabajo ser la voz de los trabajos en materia de la elaboración tiene que auxiliarse con su junta catastral municipal por supuesto con el sistema operador de aguas porque los valores van incluidos en su ley de ingresos y entonces con el trabajo de todos ellos tener la conformación de una ley de ingresos sólida que nos presenten al Congreso del Estado ¿qué les pedimos mínimamente que hagan para hacer una buena ley? primero pues que tengan una planeación que es lo que quieren un diagnóstico quienes están ya en el ejercicio tienen seis veces en funciones yo sé que hay muchos funcionarios que no son la primera vez que salen a un ayuntamiento entonces tienen el pulso de su ayuntamiento saben por dónde pueden irse que les duele tener una planeación obviamente consultar el código financiero y las leyes afines para que no estemos inventando o estemos poniendo luego impuestos o contribuciones que no están autorizadas que no vienen contempladas y que por supuesto serán rechazadas por el Congreso no improvisar cobros evitar cambios de redacción que modifiquen la esencia del código financiero y sobre todo para los ayuntamientos que van a estar ingresando eviten cuídense de las asesorías que luego les venden espejitos donde les dicen que les van a hacer una planeación administrativa y que les van a hacer incrementar sus ingresos al mil por ciento ya lo padecieron ¿verdad alcaldes? aquí ya me siente el alcalde ya lo ya lo padecieron los intentos no se dejó alcalde no, no se dejó cuídense de las asesorías que no cumplan y que no sepan tengan mucho ojo clínico porque luego vienen a ofrecerles en esa materia y en otras la solución a todos los problemas y al final solamente los van a o los pueden estafar toda contribución obviamente se debe a la contraprestación de un servicio que el municipio pueda ofrecer ¿sí? ¿qué se necesita si algún ayuntamiento quiere adicionar una contribución o que se otorgue un incentivo? pues lo básico primero un manual de procedimientos donde nos diga quiénes son los sujetos obligados también que nos diga qué ofrece el ayuntamiento a cambio si vas a cobrar algo pues tienes que ofrecer una contraprestación cuál es la base del cobro de la contribución quiénes son los responsables en la administración de esa contribución qué objetivo busca el ayuntamiento con ese cobro y por supuesto que esté conforme al código municipal y código financiero si no es así ni lo propongan porque estaremos muy listos desde la comisión para no autorizar algo que no esté debidamente legislado ¿sí? adelante los mandoles de procedimientos o de operaciones con que el ayuntamiento debe contar que seguramente ya los tienen pues son mínimamente el de policía y tránsito el de ecología el de alcoholes anuncios y carteles publicitarios y el de concesiones que es el que regula la contribución que ustedes van a poner en su ley de ingresos la unificación de las tarifas de agua en su artículo 150 nos dice que los servicios de agua y alcantarillado se cobrarán en base a las cuotas o tarifas que establezcan en la ley de ingresos la determinación de esto está dispuesto en el capítulo sexto de la ley de aguas para los municipios del estado de Coahuila donde insisto los organismos operadores de agua junto con el cabildo tendrán que determinar cuáles son las tarifas que vamos a insertar en la ley de ingresos para el cobro del ejercicio 2019 también en la ley de catastro que es el otro apartado donde tenemos que insertar los tablas de valores catastrales y los de uso de suelo ese tema lo platico muy rapidito porque el ARC me va a hacer favor de ayudarme en esta exposición donde le compete a los ayuntamientos ejecutar las acciones necesarias con la junta catastral municipal donde luego la junta remita los proyectos revisados supervisados por personal técnico que deberán conformar sus juntas catastrales muchos estarán conformados por el colegio de arquitectos colegio de ingenieros peritos evaluadores pero el alcalde es el que lleva la batuta es el que debe estar a la cabeza de este proyecto por supuesto cuando terminan todo el trabajo proponerlo al congreso dentro de la ley de ingresos para luego ver que es lo procedente según el trabajo previo que ya han hecho ya con el titular del catastro en su artículo 12 nos dice que cada ayuntamiento debe establecer su unidad catastral que seguramente ya la tienen deben estar trabajando en la revisión de los valores catastrales de sus municipios y todos los tecnicismos repito ahorita nos los amplía el arquitecto Sergio Mier que dará continuidad a la exposición que ello haga nos saltamos esa también llegamos a la presentación de la ley de ingresos cuáles son los requisitos que debe cumplir una presentación para que sea formal ante el congreso primero pues obviamente una solicitud dirigida al congreso en este caso dirigido con atención al presidente de la mesa directiva licenciado Juan Antonio García Villa que será quien recibirá todos los anteproyectos de leyes de ingresos que ustedes nos manden por supuesto su acta de cabildo donde esté inserta la exposición de motivos que fundan lo que ustedes están proponiendo el comparativo del 2018 con 2019 que a estas fechas ya todos los alcaldes o todas las asesorías tienen la comisión de hacienda ya se las mandó hace algunos 10 días para que trabajen con sus comparativos yo ya traigo aquí un ejemplo y una USB para que no exista ninguna posibilidad que el congreso del estado le pueda cambiar o puede el personal equivocarse sino que ustedes lo manden ya directamente de manera electrónica ¿qué es la exposición de motivos con que va a iniciar su presentación de la ley de ingresos? pues es un texto colocado al inicio de la ley que explica el contenido que explica las razones y los fundamentos y que es la parte no normativa que procede al proyecto o a una proposición que justifica su razonamiento les traigo un ejemplo de una exposición de motivos para que lo tomen solamente como eso como un como un ejemplo y ahí está dice trae errores precisamente para que no la copien porque no queremos que nos manden esto nada más poniéndole el nombre de su municipio y acomodándole los numeritos trae errores de primaria que si los mandan se los vamos a aplicar dice la iniciativa de ley de ingresos del municipio de pues obviamente hay el que cada quien corresponde del ejercicio 2019 el municipio de Abasol o Nava Candela de Coahuila de Zaragoza dice la exposición de motivos conscientes de la situación económica por la que atraviesa el país decidió no rebasar el incremento inflacionario proyectado al cierre del presente ejercicio fiscal principalmente en aquellos renglones que afectarán a las clases más desfavorecidas por otra parte acordó otorgar un incentivo del 20% en el pago de impuesto predial por pronto pago a las personas que lo realicen en enero el 15 en febrero el 10 en marzo y así va relatando en la exposición de motivos todos los cambios todas las consideraciones que ustedes hagan en la elaboración de su ley dice más adelante este acá está casi donde inicia lo azul dice se autoriza un incremento del 4% en la mayoría de los rubros además se estimula con cobros nuevos que no están considerados en la ley de ingresos y decir la exposición de motivos que le encargo mucho a los secretarios de ayuntamiento no se les pase cuando nos manden el acta de cabildo que vaya al inicio este va a relatar todos los cambios todas las modificaciones este que ustedes están proponiendo para que si yo leo la exposición de motivos yo sé que es lo que me voy a encontrar en todo su texto este inclusive antes de leer todo el texto me explico la exposición de motivos es un resumen este muy puntual de todas las consideraciones que ustedes hagan para que luego la comisión sea mucho más ágil la revisión si adelante pues lo que les decía ahorita la exposición de motivos deberá plasmarse todas las modificaciones todos los cambios realizados donde en el cuerpo nos digan que incrementos de cobro si hay uno general si hubo decrementos por alguna situación especial en su municipio y consideran bajar una contribución o un impuesto también tienen que señalarlo en el texto de la exposición de motivos si hay cobros nuevos por supuesto que estén considerados en el código financiero si no evítense la pena de mandarlos porque no los vamos a autorizar toda clase de incentivos y también si tienen en su proyección tener un crédito o refinanciamiento de sus créditos que ya en la actualidad están en sus cuentas públicas si se hace la notición ahí no copien no peguen no hagan su exposición de motivos conforme al ejemplo que lo van a tener en unos momentos más ya en la página del congreso hagan la propia fíjense lo que hicieron el año pasado y más o menos vayan actualizándolo ¿no? el comparativo que tenemos de las leyes de ingresos que ustedes ya los tienen es un formato que ya envió la comisión para que ustedes iniciaran los trabajos significa de un lado tener como lo muestra en la pantalla el baseado de la ley 2018 es decir lo que está vigente en este momento en un costado en la otra parte nos van a decir qué es lo que pretenden cobrar si está igual etcétera y un lado tienen las observaciones ¿sí? aquí tenemos un ejemplo como si ya lo hubieran llenado por ejemplo en el artículo 5 viene el texto viene exactamente igual ley de ingresos 2018 que es lo que tienen ahorita 2019 lo que van a proponer y la observación es que tiene un 4.5 de inflación ese es en el capítulo de observaciones lo único que nos van a poner si fuera el caso que solamente están aplicando ese impacto inflacionario en sus conceptos puede haber otros ejemplos como los que menciono a continuación donde se ve por favor donde se ve en este otro ejemplo que hay un cambio y agregan una nueva contribución si ustedes se fijan iniciamos con el capítulo cuarto luego número 1 2 3 queda exactamente igual ahí la observación es solamente pues aumentó el impacto inflacionario pero agregan una fracción más donde dice expedición de licencias de funcionamiento por primera vez ¿sí? lo que les pedimos es que si en 2018 no lo tienen y es algo nuevo nos dejen el espacio en blanco y corran la numeración en las fracciones siguientes de tal manera que si hoy en su ley 2018 la fracción sexta dice cuota anual en la propuesta va a ser la fracción séptima y así nos vamos de manera consecutiva ¿para qué? pues para que se note específicamente que hay una contribución nueva y en el en el área de observaciones pues obviamente nos van a poner ahí que es una una adición ¿sí? lo demás sigue igual el 4.5 de incremento de la inflación el otro ejemplo que traemos se refiere déjenme que lo muestren por favor aquí hay un cambio de redacción toda la ley en ese ejemplo no cambia hasta la fracción tercera y nos dice para las nuevas construcciones de gasolineras y sigue el texto en el 2018 pero en el 2019 le pusieron para las nuevas construcciones de gasolineras y estaciones de carburación bueno ahí nos tienen que subrayar y nos tienen que poner en la observación que hubo un cambio en la redacción que incluyeron una parte otro concepto porque llegó algo nuevo a su municipio que también los hace pues acreedores a que les aplique son impuestos que contribuyan al ingreso del municipio entonces ahí hay una observación que es cambio de redacción creo que son los tres ejemplos que traemos que son los más comunes lo que les pedimos por supuesto es la prontitud con la que la puedan mandar insisto ustedes tienen tesoreros la obligación de mandarla ya a sus comisiones de hacienda para que las vayan revisando el 15 de septiembre es la fecha límite para la aprobación y da un mes la ley da un mes para que la envíen que me hace mucho tiempo si su cabildo la aprueba el 15 de septiembre tienen de fecha límite hasta el 15 de octubre para mandarla al congreso entonces no se esperen a los 30 días mándenla a los 8 días a los 10 a los 15 en cuanto la tengan que es lo único que puede quizá un poco que se espere el envío pues que el secretario de ayuntamiento elabore el acta y que consiga las firmas de todo el cabildo que es lo que a veces nos tardamos un poco pasamos dos ahí de la comisión ¿verdad? para cualquier aclaración de manera general la información que les presentamos es en sus actas de cabildo tiene que venir razonado el voto tenemos dos ejemplos aquí que son muy obvios pero tenemos que explicarlos para que queden de manera puntual unanimidad pues si hay 12 integrantes del cabildo y asisten los 12 y votan a favor pues por supuesto que es unánime si es por mayoría tendrá que quedarse así establecido ¿cuántos asistieron? ¿cuántos votos a favor? ¿cuántos en contra? y si hubo abstenciones ¿cuántas abstenciones? para que nos dé al congreso la posibilidad de ver si su ley está pues aprobada por la mayoría de sus cabildos y que no haya sido sumamente discutida y que haya ganado la votación por uno o inclusive con el voto de calidad del alcalde que eso sería grave si no está consensada en comisiones si no hubo un trabajo previo y llega muy discutida al análisis del cabildo y nos dicen que de 12 hubo empate y el presidente tuvo que desempatarla pues entonces la comisión pone una alerta algo no sucedió bien algo no se hizo correcto o tendríamos que ir con ustedes para que nos dieran la explicación de por qué llegamos a ese punto tan dividido en el cabildo ¿no? entonces si les pedimos que nos pongan el razonamiento del voto bueno ahí están los teléfonos de la comisión de hacienda para cualquier aclaración o cualquier duda que tengan pues estamos a la orden directamente en la Secretaría Técnica pero por supuesto cada uno de los diputados que al principio nos presentamos para atender a todas las regiones de nuestro estado luego este tuvimos una reunión los internos de la comisión porque pues es obvio que nos iban a preguntar dos o tres cosas que nosotros intuimos que están en el ánimo de los tesoreros entrantes pero sobre todo de los que van a estar haciendo la ley de ingresos en este periodo primero ¿cuál es el porcentaje de inflación que nos van a que se va a autorizar pues el oficial y el oficial en la página de internet es el 4.6 es el porcentaje que se va a manejar como impacto inflacionario luego hay contribuciones que las tienen ustedes en centavos que al aplicar el porcentaje les da una cifra que se puede cobrar muy muy pocas veces se les da un 127.37 centavos pues van a decir que la van a redondear pues si la tienen que redondear ¿cómo les van a dar el cambio? de que se quede en la cajera que se quede en el ayuntamiento ¿qué dicen los alcaldes? pues al ayuntamiento ¿verdad? aunque sean centavos aunque sean centavos que se va a redondear si se va a redondear al cero o a los 50 centavos si ustedes ahí tendrán la valoración a la hora de este aplicar el porcentaje y revisar el número final que les dé si vamos a autorizar o no nuevas contribuciones o incrementos adicionales a los de la inflación si está la comisión de Hacienda en disposición de escucharlos por supuesto que los vamos a recibir no tenemos nosotros una posibilidad de negarles esa esa posibilidad de que ustedes lo propongan y en la propuesta si va más allá de la inflación tendremos que en la comisión hacer un análisis de cada uno de los conceptos que ustedes propongan en ese en ese supuesto que si que nos si ustedes proponen su ley actual con el impacto inflacionario sin ningún cambio pudo pasar de inmediato salvo que haga la comisión por alguna queja específico alguna revisión en algún apartado pero si hay contribuciones que ustedes ya tienen detectadas que se quedaron rezagadas o que ustedes invirtieron ahorita me va a ayudar el arquitecto en eso que ustedes invirtieron y que amerita un incremento por supuesto que las pueden proponer que les pedimos en la comisión pues que manden su ley de manera inmediata ¿para qué? para que nos den tiempo de ir a sus municipios o de invitarlos y que nos expliquen hacernos de información de la zona y entonces decidir junto con ustedes si o no procede ese incremento que está por encima de la inflación y que por supuesto los contribuyentes que afecten pues lo tendrán que pagar ya emitida y publicada la ley también les pedimos que en este cambio de administración hay 16 municipios que no se religieron 16 municipios que hoy va a salir un alcalde y va a entrar otro o una alcaldesa integren a los nuevos alcaldes y su equipo en la elaboración de la ley si bien es cierto pues ustedes son los facultados los actuales son los facultados para elaborarla también es cierto que quienes la van a aplicar pues entran el primero de enero hagan mesas de trabajo donde también ellos estén incluidos donde ellas estén incluidas para que también tengan una opinión y sepan pues qué contribución va a cambiar cómo le va a impactar y el costo social o demás costos que tenga que asumir el nuevo alcalde toda contribución siempre hay un sector pues obviamente que se siente afectado se siente agraviado hasta en muchos de los casos pero bien justificado y que el grupo de tesorería y por supuesto el alcalde estén convencidos de que es lo correcto y que está bien soportado pues tendremos la posibilidad de platicar con ustedes para que así se haga por supuesto les pedimos también a los alcaldes entrantes que su equipo esté conformado pues por personas capacitadas pues por personas que en principio cumplan con los requisitos del código ustedes saben cuáles son para el contralor para el tesorero no vayan a poner ayer una persona que pues que no conoce y que por desconocimiento los pueda meter en un problema grave ¿sí? pues esto en la primera parte de la exposición la presentación ya lo dijeron va a estar en la página del congreso también está en la página de facebook las dos la del arquitecto que todavía no está pero ya la vamos a subir y la mía para cualquier aclaración o duda y por supuesto ponernos a la orden todos los integrantes de la comisión que ya previamente platicado lo acordamos así y insisto por último para darle la voz al arquitecto aquellos municipios que tengan la intención de meterle mano de madera seria su ley de ingresos que estén soportados los cambios que van más allá de la inflación no se esperen hasta los límites establecidos porque nos van a llegar 38 de un solo golpe y además el del gobierno del estado entonces necesitamos trabajar de manera gradual con todos necesitamos darnos el tiempo suficiente y cumplir con mandarle al periódico oficial las publicaciones insisto para aquellos en los 15 días que nosotros nos dan del límite el congreso tiene del límite hasta el 15 de diciembre para enviarlas para autorizarlas el 15 de diciembre para autorizarlas quisiéramos no irnos tampoco hasta el límite porque eso dependería de que luego el periódico oficial empiece el turno de la publicación y quizá ustedes les autorizan el 30 de diciembre su ley y les dejan un día para cargar todas las contribuciones en los sistemas que es de locura quienes hemos estado ahí en la tesorería cargar toda la ley que no hay errores que se hagan las pruebas necesarias en los sistemas entonces no nos vayamos a los límites 15 de octubre como máximo pero ustedes tienen la posibilidad de enviarla desde el 15 de septiembre que su cabildo se las apruebe 16, 17 entonces este eso es lo que corresponde en la primera parte de la exposición no sé si haya dudas antes de pasarle la voz al arquitecto para irnos en las dos partes y darle paso a la exposición que tiene que ver exclusivamente con valores de uso de suelo y tablas de valores catastrales ¿ninguna? ¿quedó claritito todo? si me comentan el diputado García Villa que después de que esté publicada y aprobada la ley de ingresos con el presupuesto de ingresos que sepas que es lo que vas a recaudar entonces estarían los ayuntamientos aprobando en la contraparte su presupuesto de ingresos en la última quincena de diciembre para que puedan tener al arranque de enero los dos autorizados tanto lo que van a recaudar conforme la ley de ingresos que enviaron como lo que van a gastar con lo que pretenden ustedes recibir de las contribuciones de los ciudadanos se acortan los tiempos para todos y en nuestras manos es tal que no sea así entre mayor rapidez tengamos alcaldes tesoreros de enviarle al congreso su propuesta mucho mayor rapidez también tendrá la comisión en dictaminarles insisto hacer las reuniones necesarias a las que sea procedente para pasarlas al pleno autorizarlas y enviarlas de inmediato su publicación pues hasta aquí mi participación acá hay una pregunta una pregunta simple usted al final de su exposición señalaba que pues hay 16 cambios de administración en cuanto que no hubo reelección también entendíamos que es obligación de la administración saliente la presentación del proyecto de ley de ingresos para el municipio es correcto y también sugería la necesidad que la administración saliente invitara de algún modo al equipo del de electo entrante así es pero no hay obligación legal para ello no no es obligación entonces tendríamos que pensar nada más en cortesía tratar de convencer de que es la forma más amable de iniciar una administración nada más si yo apelaría o la comisión apelaría a que si eres vecino de un municipio pues lo más que quieres es que le vaya bien a tu municipio independientemente del partido que sea independientemente lo que quiero es que mi municipio se desarrolle que el municipio tenga mayores ingresos que mi municipio crezca y los diputados igual aquí estamos de todos los partidos y estamos en la misma sintonía entonces la petición por supuesto que no es una obligación marcada en ley la petición la invitación a los alcaldes que van saliendo y que tienen una nueva administración es corran la cortesía de invitarlos a las mesas de trabajo que sepa el alcalde o alcaldesa que va a entrar que le va a tocar aplicar y si puede opinar y sus opiniones son válidas considerenlas porque ese alcalde o alcaldesa es quien va a aplicar su ley de ingresos en el 2019 esa es la petición y espero que en la madurez política que tenemos todos los que estamos aquí se cumpla en esos 16 municipios para que su municipio finalmente tenga pues una mejor proyección de ley de ingresos de presupuesto por supuesto de presupuesto de ingresos y egresos y que el municipio en el que habitamos pues tenga un crecimiento exponencial o mayor que el que en esta administración pudo haber tenido y será ley de vida vivir siempre mejor y estar en mejores condiciones nadie quiere lo contrario si nos podemos ayudar es la petición que hace la comisión de hacienda pues adelante antes de que lo presente agradecemos a la diputada Eugenia Cázares Martínez coordinadora de la comisión de hacienda gracias a todos a la diputada a la diputada a la diputada a la diputada a la diputada